Por mi piel bronce respira el aroma de la selva De mi voz se alza el bramido legendario del guarán Por la sangre del quebracho se nutrió mi sabiarisca Un derrumbe de cascadas me dio luz del litoral Sobre el verde alucinante la espesura es mi horizonte Se ha teñido con la sangre olorosa del ceibán Y en un sueño algodonero mi agostilla fruta y agua Destrozada en la madera de mi dulce litoral Soy el grande de mi tierra colorada Sol y grito sobre el bravo Paraná Tiro de hacha en mis carnes y leyenda En la herida de mi abrera yerbata Soy el brote Tiro de hacha en mis carnes y leyenda El herida de mi abrera yerbata El herida de mi abrera yerbata El herida de mi abrera yerbata